Pero ya los, ya los escuchan, cuando el mar empieza a hablar. Mi casa está llena, pero mis campos están vacíos. Y él irá por mí a trabajar, para entrecer que todos quieren estar por buena amistad. Nadie a los sordos quiere ir. Vibra tus ojos por las ventanas. Los campos blancos ya están. El fruto es amistad. El fruto es amistad. Mi casa está llena, pero mis campos están vacíos. Y él irá por mí a trabajar, para entrecer que todos quieren estar. Solo en la mesa, nadie a los sordos quiere ir. 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 Nadie a los sordos quiere ir.